Querido 2016, aún recuerdo la ilusión con la que empezamos el camino. Además, me enseñaste lo que significaba el esfuerzo y el trabajo en equipo. Me enseñaste que siempre hay un hueco para conocer y forjar nuevas amistades. Y que, por supuesto, las viejas amistades son las que tienen esa fuerza, esa música, ese sentido que mueve tu día a día. No importa el tiempo, la distancia o las razones, pero siempre están ahí. Para sacar lo mejor de tus sonrisas, para despertarte de tus peores sueños, para llenarte de vida cuando todo está oscuro. Tú bien sabes que odio las despedidas, pero este año era necesario decir adiós para comenzar un sueño. Un sueño que tanto había perseguido. Me diste esa fuerza, ese coraje, esa valentía que necesitaba para lanzarme a la vida. Me diste mucha más pasión e ilusión de la que nunca pensé tener. Y todo ello se sostenía en una gran base, un gran pilar, un montón de gente sujetándome por si me resbalaba, por si decidía echarme atrás. Ellos lo hicieron. Ellos me impulsaron con todo su amor. Ya no había vuelta atrás. Comenzaba una nueva etapa hacia un lugar mucho más desconocido de lo que yo pensaba. Todos estuvieron allí para ver cómo cumplía mis metas. Tendrías que haber visto sus caras de felicidad. Estaban tan felices, tan orgullosos de mí. Ya está todo y bueno, este viaje lo hago por mí y por todos los otros. Estoy muy tranquila y muy contenta. Ay, 2016. Por esas fechas ya tenía tanto que agradecerte que no podían imaginarme todo lo que después llegaría a mi vida. Por aquel entonces, sentía que era mi obligación comerme el mundo. Todo el mundo había puesto sus esperanzas en mí. Prometí que no te defraudaría, que no me defraudaría. Prometí guardar cada momento para nunca jamás olvidarlo. Para después poder contárselo a todos ellos, momento por momento. Mañana prepárate que te vienes con nosotras al tour de Nueva York. ¿Estás preparado? Te advierto que creo que este año ha sido mucho más intenso que mis anteriores 23 años. Empecé tocando el cielo en Nueva York, con gente a la que nunca podré olvidar. Para aterrizar en San Francisco, California. He vivido tanto en este año que las palabras me quedan cortas. Ha sido inmenso. Tantas emociones, el tiempo... La verdad es que ha pasado volando. Pero siempre he intentado aprovecharlo al máximo. Nunca llegué a pensar que había tantos lugares por descubrir. He aprendido tanto. He respirado un aire diferente en cada viaje. Me he llenado de vida. Me he cortado el pedo. Quizás tú no lo sepas, pero has puesto a personas en mi camino que realmente las he llegado a querer. No ha importado el tiempo ni el por qué. Solo sé que ya forman parte de mí, para siempre. Mira dónde estamos. Ahora sí que puedo decir que esto es lo más impresionante que he visto. A veces he sentido como que estaba en una verdadera película. He querido parar el tiempo demasiadas veces. Pero por más que lo he intentado, ya me has enseñado muchas veces que los buenos momentos son fugaces. Por ello, siempre hay que saber aprovecharlos al máximo. Nunca pensé dónde acabaría cumpliendo mis 24 años. Pero puedo asegurarte que nunca se me pasó por la cabeza que sería en Las Vegas. Tampoco pensé que las encontraría ellas. Ellas son uno de los verdaderos motivos para creer que todo esto ha merecido la pena. Personas que aparecieron porque tú decidiste que así fuera. ¿Y sabes qué? Que sin duda ha merecido la pena cruzarme el charco si aquí debía encontrarlas. Gracias. Gracias por recordarme que a veces ser tan dura solo sirve para autoengañarse. Que querer y sentirse querido es tan vital como respirar. ¡Satanás! Me da por mirar el opi y tenía una uña de guitarra. Pero así. Una uña que ha hecho así. Que precisamente muchas veces he cometido errores por intentar no demostrar mis sentimientos. He perdido ese miedo. Ese miedo al... ¿Y qué pasará? ¿Por qué no mejor dejar que la vida me sorprenda? Ya sabes que crear mi expectativa siempre fue mi talón de Aquiles. Y que es mucho más bonito no esperar nada de nadie. Y recibir lo que día a día vamos cultivando. Con amor, con paciencia, con comprensión, con generosidad. Es que pare. Es que pare. Se están pisando. No puedo creer que la gente esté deseando que llegue Navidad para tener muchos regalos. Cosas materiales que quizás en unos días acaben olvidando. Yo siento que en esta aventura he tenido tantos regalos que me siento más que privilegiada. Me han recompensado demasiado bien. Espero poder estar a la altura en el 2017. Sigo aprendiendo a intentar echar de más aquellas cosas que a veces he echado de menos. Y este es nuestro hijo. Lo hemos apadrinado. Se llama Gracias. Es muy feliz. Pero tiempo al tiempo. Porque contigo he aprendido que nunca puedes pensar qué puede pasar en tu futuro. Porque en un año puede cambiarte demasiado la vida. Y los planes, a fin de cuentas, pueden romperse en cuestión de segundos. Y nos hemos levantado entre relámpagos. Y mucha lluvia. Eso es un río. Sin duda, lo más doloroso ha sido perderme momentos en los que yo debía estar ahí. Pero no pude. Y cuando decidí irme, tampoco fui consciente de lo mucho que dolería. Esto va por ti, Patri. Te quiero. Patri. ¿Qué te creías? ¿Que no iba a estar el día de tu boda? ¿Te creías que no iba a estar el día de tu boda? Porque estoy en San Francisco. Pero hubiese sido un puntazo, la verdad. Pero bueno, es inviable ahora mismo. Y no hay mucha pena de poder estar ahí. Es como si me quitase un capítulo. Es súper importante de mi vida. Pero bueno. Lo siento. Sin embargo, este año me has visto volar. Tú me diste esas alas que pensé que había perdido. Tú has puesto magia para el resto de mi vida. Color. Un perfume especial que nunca voy a poder borrar de mi piel. Me has visto llorar. Y casi me dejas abandonar. Pero supongo que todos han sido obstáculos que debía superar por mí misma. Así que simplemente, gracias. Gracias por guiarme hacia mis metas. Algunas ya las he cumplido, pero otras están en camino. Y me siento fuerte. Fuerte para seguir apostando. Por mí. Por mi vida. Gracias a ti he creado la vida que amaba. 2016. Nunca te olvidaré. 2017. Prepárate para todo lo que está por venir.